¿Qué es el esquema de burbuja? Para evitar esto, y bueno, todo el personal obviamente está disponible, más allá de que sea un esquema de burbujas, así que alertan ante cualquier situación, pero bueno, hasta ahora nos viene funcionando bien, ¿no? Sí, sí, nosotros a principios, finales del año pasado junto con la Dirección General de Defensa Civil y la Federación de Bomberos suscribimos un convenio para fortalecer los vínculos y los trabajos coordinados en toda nuestra jurisdicción. La verdad que es un trabajo que viene dando resultados, no es de ahora, ¿no? Es un trabajo de hace mucho tiempo que se viene haciendo, fue plasmado en un convenio para poder avanzar en algunos aspectos puntuales, como por ejemplo las capacitaciones cruzadas y otras cuestiones más operativas, pero no, la verdad que se trabaja de manera bien y coordinada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!